¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo te vayas? ¿Qué futuro me espera a mí aquí? ¿Y por qué nunca me llamaste? No era necesario La mayoría de los hombres son mentirosos y mujerivos ¿Has tenido muchos novios? Sin amor, nadie debería casarse ¿Qué ha hecho unos días? No puedo Tengo que volver a España